Filmación de Marcelo, toma cuatro Si hablamos de mí, yo no puedo hacer esto Lo estás haciendo muy bien Se para, rodillas Mano más abajo, más a la altura de la pompa Listo, mira para acá arriba, bloquealo Fuerte, fuerte, deja que te bloquee, deja que te bloquee Ya, suéltate las dos manos Suéltate, suéltate Eso, ya está, continúa Uy, el perrito quiere conocer a Marcelo Eso